Va callando y vas tus penas Grítame, te amo, grítame Esa en el corazón Brutalmente lo rompieron Fuerte, fuerte, cómeme Incúmeme hasta los pies Sube mi nivel cada día cuándo Puedo ser gasolina en tu llama Puedo ser más de mi espada Puedo ser silencio Sea armadura y tiempos de guerra Puedo ser por él en mi mavera Cualquier cosa Pa' callar toditas tus penas Hola Espero algún día poder encontrar a alguien Que calle toditas mis penas Hay alguien y el público que puede hacer eso por mí Fuerte, fuerte, quererme De cabeza a los pies Sube mi nivel cardíaco a ti Puedo ser Puedo ser gasolina en tu llama Puedo ser más de quien no está Puedo ser silencio Que sea armadura y tiempos de guerra Puedo ser almadura y tiempos de guerra Puedo ser por él en mi mavera Cualquier cosa Cualquier cosa Pa' callar toditas tus penas Puedo ser más de quien no está Seguir haciendo sus estudios ¿No? De artes escénicas De artes escénicas Cuéntanos un poco ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Ah, pues Me voy a España A seguir estudiando arte Que es lo que he hecho toda mi vida Y nada Estoy muy feliz De cerrar este ciclo Con este concierto Quiero agradecerte la oportunidad Y pues Que nos volvamos a ver Bien Nos volvamos a ver Muy bien El público Ha disfrutado tu presentación Lo que has realizado Y en verdad Te auguro todo lo mejor Tu carrera va a seguir despegando Y vas a dar mucho caral Acuérdate Acuérdate lo que te digo Y desde España Pues igual nos vamos a ver Para eso existe lo virtual Felicitaciones Aplausos para ella Por favor Aplausos para ella Aplausos para ella